Qué deliciosa es la marraqueta, ¿no? Tú la ves... Deliciosamente boliviana. ¿Y te antojas un café? Sí, tiene que ser con marraqueta. O un tecito, sí. Fresquita mejor. ¿Y con qué? Con queso. Crocante. Con queso, con lo que quieras puedes cocinarlo. Amones, palta. Ricos, ¿no? Sí, sí. Es verdad que la marraqueta es uno de los panes más deliciosos que tenemos en Bolivia y la forma en la que lo preparan sigue siendo un secreto, ¿no es cierto? Hay un portal... Hay un portal... Sí, de verdad, ¿no te dan así fácilmente el secreto los panaderos? Sí, sí, sí. Hay un portal que se llama Taste Atlas que ha sacado una publicación de los 50 panes más deliciosos del mundo, los más populares. ¿La marraqueta boliviana está ahí? La marraqueta boliviana y la chilena están en el ranking, en el puesto número 11. Yo me quedo con la marraqueta boliviana. La chilena puede ser rica, todo bien. Para ellos es deliciosa, ¿no? Pero que la boliviana esté dentro de los 50... Sí, señor. Bueno, me parece una clasificación digna de destacar, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, se merece. En primer lugar, a ver, para que ustedes sepan, claro, porque la marraqueta está en el puesto número 11, la marraqueta boliviana, y tengo que decir la chilena también, ¿no? Pero en el puesto número 1, el pan roti canai de Malasia. ¿De Malasia? De Malasia. Le sigue el pan bono de Colombia. ¿La has probado? Ah, sí, he escuchado ese. Bueno, y en tercer lugar, el naan de mantequilla de ajo de la India. Puesto 11 para la marraqueta, señores. ¡Qué bien! ¿Qué te parece? Vamos a ver, rico. Miguelito ha salido a las calles a averiguar entre las personas, las caseritas. A ver, ¿qué le parece la marraqueta boliviana? Por supuesto, todos son defensores de la marraqueta. Yo te aseguro que nadie dijo que la marraqueta, o por alguna objeción, todos dijeron que la marraqueta. La marraqueta. Nadie puede decirte que... Que no. Nada. Exacto. Veamos la nota, por favor. La marraqueta, sobre todo, es saludable. Crocante, sí. Sí, son bien crocantes. No hay nada más rico que combinar con un rico café y su pedazo de queso. Es vicio ya lo que... ¿Cuánto vendes diariamente? Diario. ¿Los domingos? Los domingos yo solo vendo. Depende de cuándo me dejan los panaderos, a veces dejan 400, 500 marraquetas que yo sepa. ¿Qué tal la venta de la marraqueta? Gracias a Dios, muy buena. ¿Y los fines de semana? Solo domingos vendo. Entonces yo recibo 8 mil panes. Para Dios, sí. A veces termino hasta las 4, 5, a veces también me quedo hasta las 8, 10 de la noche. Suave y al día, ¿no? Ajá. Estoy ahora llevándome para una palta con quesito, con tomate y un jugo de naranja. Por el clima solo en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba, en lugares cálidos, el trópico también, han querido hacer, pero lamentablemente no han podido sacar como es aquí en La Paz. ¿Por qué será? Eh, supuestamente lo que mencionan los panaderos es por el clima, por el agua incluso, que no puede salir como sale aquí en La Paz. Especialmente vienen de Estados Unidos, vienen de México, pero donde más llevan la marraqueta es a Santa Cruz, a Santa Cruz, a Oruro. Hay un sándwich con palta tal vez, o con quesito nada más, el café, ¿no? Por lo crocante que es, ¿no? Oye, es rico, es agradable, lo puede combinar con cualquier cosa, con la sopita inclusive. Cuando han llevado a Santa Cruz, ¿a visto cómo han consumido los cambios? Cierto. ¿Por qué lo combina la marraqueta? Ay, con café, con queso, en el fricassé. Para todo, ¿no? Puede combinar con un sándwich de huevo, con palta, como le dije, con la sopita de maní, es delicioso. Con un delicioso callo, dice aquí. Sí, puede combinarlo con lo que quieras. Es que puedes combinarlo con lo que quieras. Sí, es verdad. Se suma a cualquier tipo de combinación. Exactamente, con yajuita y mayonesa, ¿qué tal? Hasta apúrate, es rico. Sí, ¿verdad? Tenemos el ranking que publica justamente este portal, señor director, si me lo puede mostrar. A ver, ahí, ve, ahí está. En primer lugar, el roti canai de la India, el pan bono, después de Colombia, butter garlic. Nan, que es el pan de ajo, el nan de la India. Hay pan de yajuita, hay pan de papa también. El pan magueta es francés que todos conocemos. Exacto. Aquí consumimos, ¿no? Mira, en el puesto 25 de Italia, el focaccia, qué pan más delicioso, pero ¿saben qué? Nada como la marraqueta, señores. Pero me llama la atención, la marraqueta está aquí en el puesto número 11 con la bandera chilena. Sí, con la bandera chilena. Y ahí faltó que coloquen la bandera boliviana porque el portal dice claramente, de Bolivia y de Chile, la marraqueta de Bolivia y de Chile. Así es que, señores... Podrían poner las dos banderas. Por supuesto, eso mismo digo. Así es que un jalón de oreja para los de esta publicación. Pero bien, es la marraqueta boliviana y chilena, que no le quepen la menor duda, que nuestra marraqueta es deliciosa. Oye, siempre, siempre, subestímano, ¿no? Ponen las chilenas, que los bolivianos... Pero bueno, ni modo, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Pan de queso también tenemos acá. No, yo me preocupo más de esto, la marraqueta es boliviana y la bandera de Chile. Hay que escribir este portal, le voy a dar el nombre del portal una vez más. Taste Atlas, Taste de sabor, de saborear, Taste Atlas. Bueno, seguramente... Diga, por favor, que coloquen la bandera boliviana. El que hizo esto ha tenido su ignorancia, seguramente puso la bandera de... El Chabat, también. Pero también hay marraqueta chilena, oye. Sí, hay marraqueta chilena. Quiero pensar que por ahí fue la confusión. Conocido como pan batido también, o el pan francés, ¿no? Bueno, está bien. Vamos a la pausa. Sí, señor. Pausa, vamos a ver, enseguida. ¡Qué rica la marraqueta! DM10, por favor, casera.